Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonizanos y vive el rock Con sus caras muy tristes, sus brazos cruzados, sus labios callados Caminando y pensando en su vida Va recordando momentos pasados Como el que muere pero antes recuerda Su infancia perdida y momentos amargos Con vicio sin molerte enterrado el dolor Y pasa su vida ahogado en licor Se llena las manos con mucho valor Y elimina su vida sin ningún temor Camina, suspira, se ría y luego llora Cansado se siente a escuchar una rola Y piensa en los frances que murieron su historia Y al pasar de los años se pertenece una memoria Comienza llorando esta triste canción De flores de muertos para ese cabrón De encontrar un muerto afuera de un bar En el mismo que un día se me cae a tumbar En el mismo que un día se me cae a tumbar Caminando y pensando en su vida Va recordando momentos pasados Como el que muere pero antes recuerda Su infancia perdida y momentos amargos Camina, suspira, se ría y luego llora Cansado se siente a escuchar una rola Y piensa en los frances que murieron su historia Que al pasar de los años se pertenece una memoria Comienza llorando esta triste canción De flores de muertos para ese cabrón De encontrar un muerto afuera de un bar En el mismo que un día se me cae a tumbar Sabes como lo vi Con sus ojos cerrados Con su cara muy triste Su trazo cruzado Y sus labios cañados